Amigos de la Liga de Béisbol Profesional Colombiano, estos son los resultados que ha dejado la jornada de este 6 de enero de 2023. En la ciudad de Barranquilla se han enfrentado el equipo Toros de Cincelejo ante Vaqueros de Montería. Victoria para Vaqueros, 17 carreras por una. El equipo Caimanes ha caído derrotado en el Edgar Rentería ante Tigres de Cartagena, 4 carreras por una. Con estos resultados, la tabla de clasificaciones queda de la siguiente manera. Primera posición para el equipo Tigres de Cartagena con 40 jugados, 27 ganados, 13 perdidos para Averaje de 6.75. El equipo Vaqueros de Montería está en la segunda posición con 39 jugados, 25 ganados, 14 perdidos para Averaje de 6.41. La tercera posición es para el equipo Caimanes de Barranquilla con 40 jugados, 21 ganados, 19 perdidos para Averaje de 5.45. El equipo Toros de Cincelejo está en la cuarta posición con 39 jugados, 6 ganados, 33 perdidos para Averaje de 1.54. Los partidos para hoy, 7 de diciembre, son los siguientes. El equipo Caimanes de Barranquilla estará enfrentando a Vaqueros de Montería y el equipo Tigres de Cartagena en el estadio 11 de noviembre Averleal estará enfrentando a Toros de Cincelejo. Gracias por dejar tu like. Te invitamos a dejar tu comentario sobre el favorito de la Liga de Béisbol Profesional Colombiano temporada 2021-2022. ¡Gracias por ver el video!